hola muy buenas y bienvenidos de nuevo al canal el secreto defi yo soy marc y hoy estamos aquí para traer nuevo contenido al canal por primera vez vamos a hablar sobre uno de los forks más importantes de tom finance primero de todo si no conoces qué es tom finance te dejo aquí arriba a la derecha el vídeo que te va a llevar a ver cómo funciona este protocolo ya que tom finance es el protocolo oficial de tom y de ftm y esto de aquí son unas unos forks copias o bifurcación es decir que han imitado el funcionamiento y prácticamente son idénticos pero porque traemos este protocolo porque harry que es el diseñador o el fundador del protocolo oficial los ha añadido en su roadmap en sus actualizaciones y vamos a ver por qué ha hecho esto pero antes de ir a analizarlo os voy a dejar como siempre aquí abajo en la descripción de este vídeo sus redes sociales oficiales y las páginas oficiales de este ford yo creo que a estas alturas casi todos los que estéis introducidos o metidos dentro del mundo es decir vais a conocer o nos ha sonado o lo habéis escuchado en las redes sociales 2 omb y 3 omb de acuerdo si no es así ahora lo vamos a ver y vais a entender por qué vamos a hacer este vídeo ya que la función que va a tener más adelante dentro del protocolo oficial va a ser muy importante ya que no hace muchos días trajeron un anuncio donde decidían pues acoplarlos o añadirlos como partners dentro de su protocolo o sea dentro de tom finance y de esa forma vamos a ver cuál es el rendimiento que podemos sacar y si vale la pena o no intentar comprar los tokens nativos de estos forks ya que hay que tener mucho cuidado hay muchísimas copias estamos hablando de que hay cientos de copias y evidentemente no todas funcionan así que este este protocolo por lo menos está auditado para que tenéis la página y si clicáis podéis ir a ver la auditoría de este protocolo así que por lo menos tenemos esa seguridad de que no va a haber ningún root bull ni que es scam y además si el mismo fundador del protocolo de todo final lo ha añadido lo ha absorbido quiere decir que está todo bajo control vale aún así vamos a ver cuál es la estrategia que podemos seguir dentro de estos protocolos ya que sus tokens son muy volátiles en este caso este token de 2 omb simboliza el token tomb y el 2 share significa simboliza el token t-share original y el tomb es el 2 bond ya veis que la interfaz es igual vale son todas utilizan la misma interfaz la misma yu y todo es idéntico así que no os asustéis si pensáis que esto es una estafa o es scam no es así se puede sacar grandes rendimientos pero vamos a ver cómo se mueven estos tokens sobre todo la estrategia principal de estos protocolos debe ser bajo mi punto de vista comprar el token que imita siempre al t-share y nunca o intentar no bloquearlo en la masonería lo que aquí se domina con war room vale esto es la masonería donde puedes destaquearlo y obtener el token tomb en este caso el 2 omb vale pero vamos a ver cómo se comportan estos toques como veis en la gráfica mantuvo durante un precio bastante oscilando en un rango similar hasta que hubo esa noticia de que lo tonfinance lo absorbía y eso que implica que mucho dinero del tv lo que había en tom finance se bifurcó se pasó a esta moneda de aquí y tuvo un pumpeo inmenso una auténtica burrada y actualmente pues muchas personas que habían invertido recuperaron su inversión inicial y actualmente se encuentra en otro rango personalmente hacer cualquier inversión en token lp con esta moneda es un auténtico riesgo por el imperman los así que yo prefiero solo comprar esa moneda y especular con ella igual que ahora veremos el otro protocolo que estrés también veréis cómo funciona el toque pues simplemente esto es todo totalmente igual que lo original podéis ir al farming donde podéis emparejar puestos tokens del protocolo con ftm o hacer el del token nativo y vais a tener unos rendimientos pues brutales estamos hablando de un epi de un 3% diario o sea apr disculpad diario es una auténtica burrada incluso si cogéis el token que tiene más volatilidad que es dos ser vais a obtener un mayor rendimiento que es 3 con 35 por ciento pero si nos vamos estoy aquí no podéis utilizarlo vale están todas finalizadas no vais a obtener ningún rendimiento si ponéis vuestros fondos aquí tú puedes poner otras monedas y obtener monedas nativas pero no están funcionando vale y el borrón que para mí es siempre el apartado más importante y donde realmente podemos sacar más rendimiento nos están pagando un 700 por ciento de apr esto funciona igual que tom finance evidentemente también hay un tewap en el cual si no está por encima de 1.01 no va a pagar y los epochs son igual y todo funciona de la misma forma hay un bloqueo en este caso los dos ya se pueden desbloquear en vez de hacerlo cada 36 horas que lo hace protocolo oficial o sea el original hay que lo hacen cada 12 horas a partir de horas tú puedes sacar tu inversión y hacer lo que quieras con ella sin que esté aquí bloqueado vale es buena idea utilizar estos protocolos para sacar un rendimiento si lo más importante es encontrar un buen precio de entrada y sobre todo yo personalmente no lo está que haría aunque el rendimiento que pueda obtener en este toque sea alto creo que no vale la pena son tokens para especular y como veis se mueven muchísimo los precios de arriba abajo estamos hablando de porcentajes muy altos de diferencia entre picos muy grandes así que yo no destacaría ya que el riesgo de quedarte atrapado puede ser bastante grande puede ser que ese precio se recupere incluso se multiplique sí pero el riesgo está ahí así que yo personalmente solo compraría el token luego tenemos el apartado de bonds que funciona igual que el pit de tom finance donde puedes intercambiar tokens para luego recibir un beneficio y luego tenemos el apartado de bouts que aquí lo que nos están facilitando es que si queremos podemos buscar otro protocolo esto debil find and es un puerto de golo de y el farming un optimizador de rendimientos como muchos hemos traído en el canal que funcionan todos igual donde tú puedes traer aquí tu par lp que es el mismo que tienes creado en la página de dos on finance y ponerlos en un a trabajar con un api un auto compound vale una reinversión automática y estaremos generando pues un poquito más de rendimiento también tenéis esa opción y por último tenemos el 3 pump este es el otro protocolo el otro fork que se ha generado después del 2 o ya que ha tenido una gran aceptación y evidentemente como habéis visto en el anuncio de top finance también lo han absorbido y también está dentro de las próximas actualizaciones porque todo finance quiere añadir todos estos fans lp que hay de monedas lo quieren añadir también dentro de ton finance para intentar recuperar esa liquidez de acuerdo así que también tenemos opción de hacerlo en la página oficial de ton finance y esto es más de lo mismo también tenemos el token de 3 ser que si vuelvo igual que el de t-shirt y como veis este es el precio de t-shirt una atlántica borrada de los precios los cambios de precio igual tuvo un pumpeo cuando se dio esa noticia ya veis que todo pasó durante el día 6 de febrero y luego pues evidentemente ha bajado mucho y se mantiene ahora en un rango lo mismo se puede sacar beneficios y claro que sí si es que ya estáis viendo que el precio puede subir muchísimo pues estaba hablando que actualmente se encuentran los 7.000 y podría perfectamente llegar a 12.000 es una auténtica un porcentaje muy alto de beneficio pero el riesgo está siempre en que son monedas muy especulativas ya no tienen más que un valor de imprimir dinero y ya está hay mucha gente que se ha posicionado desde los inicios y tienen una mejor posición de nosotros y van a obtener siempre un mayor retorno por eso que cada uno debe decidir si vale la pena no tomar ese riesgo y igual que en la página de top finance tenemos también el apartado del stake donde aquí nos están pagando un 1700 por ciento de apr de acuerdo aquí el bloqueo son cada tres epochs es decir cada 18 horas también tenemos el farming donde podemos poner los diferentes pools de liquidez y como veis también nos van a pagar un rendimiento bastante alto un 3 por ciento y el de tres ser un 4 con 3 por ciento diario si pagan muchísimo y solamente el imperdamento que suframos puede ser amortizado poder por ese porcentaje diario pero como yo os digo yo personalmente no he invertido en ninguno de estos dos protocolos a pesar de que top finance que es el protocolo que a mí más me gusta dentro del ecosistema de phantom los ha añadido los salvos ha hecho partners y eso quiere decir que realmente bueno son seguros y se pueden se pueden utilizar para generar un ingreso pasivo pero personalmente no me gusta esa volatilidad y prefiero seguir trabajando con las monedas de tom ftm y también con t-share de acuerdo hoy no voy a enseñar nada más sólo quería traer esta pequeña actualización de por qué mucha liquidez de top finance se ha pasado a estos dos protocolos siguen habiendo muchísimos más que también están algunos triunfando pero de momento os quiero atraer esto para que sepáis que bueno funcionan no son ningún scam y hay opción de sacar un rendimiento pero que cada uno debe estar seguro de que el dinero que pone aquí se puede ir a cero como en cualquier otro sitio pero en estos tienen un poquito más de riesgo ya que los tokens son muy volátiles dicho esto espero que te haya gustado déjame en los comentarios si ya conocías estos dos protocolos si conoces algún otro que te gustaría que trajese al canal para analizarlo y que lo veamos déjame un me gusta si te ha gustado este vídeo y sobre todo activa la campanita para que te avise de los siguientes vídeos dicho esto como siempre nos vemos en el siguiente vídeo hasta pronto